¿Cómo viene trabajando la división de sustracción de automotores de la unidad de investigación criminal y delito complejo de la capital? Todo el mes de enero se han logrado el secuestro de varios vehículos con pedidos de secuestro, tanto de la capital federal como de la provincia de Córdoba. El último procedimiento es el día 26, próximo pasado, con el secuestro de la camioneta S10, marca Chevrolet S10, que tenía efectivamente pedido de secuestro de la provincia de Córdoba y contaba con documentación adulterada y por tal motivo se ha procedido a iniciar las correspondientes actuaciones. A cargo en este momento del subcomisario Javier Hidalgo, realizaron un procedimiento por una presentación realizada por un ciudadano con documentación por presunta venta de un vehículo, con documentación presuntamente adulterada. Y así se montó un operativo logrando el secuestro de este vehículo y la aprehensión de una persona. Tener mucho cuidado en las operaciones que se realizan, tratar de hacerlo los días hábiles para poder concurrir a la oficina, a los entes oficiales y extraer la información oficial en relación a estos vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!